La economía no va como una moto, si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, tres veces más que la media de la eurozona. Y España va a seguir siendo el país que más crezca de toda la zona euro tanto en el año 2024 como en el año 2025. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares. En fin, ¿cómo se quedan? Esto mi abuela diría que es para miccionar y no echar gota. Bueno, ella lo hubiera dicho naturalmente de otra manera. Vaya por delante que esta negación de la realidad, esta mentira patológica, este no asumir la realidad y estar en los mundos de UPI, yo creo que se llama, pienso que se llama psicosis. En cualquier caso, yo no voy a entrar en opinión esta noche. Lo que sí voy a hacer es compartir con ustedes algunos titulares que después de escuchar al presidente del gobierno me ha dado por busca. Yo voy a tirar de hemeroteca, pero una hemeroteca reciente. No se vayan a creer que yo me he ido al año pasado. No, 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 no. 2024. Les voy a dar titulares de una nación cuya economía va como un cohete. Cabeceras de los medios más importantes e influyentes del país. España registra el menor número de empresas desde la gran recesión tras cuatro meses de caída. Hasta 700.000 pymes cerraron con pérdidas en 2023, según el barómetro de los gestores administrativos. La inversión extranjera se desploma un 55% bajo el gobierno de Sánchez. La deuda pública bate todos los récords y supera por primera vez en la historia los 1,6 billones. La presión fiscal ha subido 30 veces más en España que en el conjunto de la Unión Europea durante la era Sánchez. La presión fiscal va a seguir subiendo en España. Más impuestos, más cotizaciones y menos salario para el trabajador. El 63% de los hogares españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes, según la OCU. Aumenta el riesgo de pobreza en España. Uno de cada cinco no puede pagar la calefacción de su casa. Los alimentos frescos, un lujo para la mitad de las familias, según la Organización de Consumidores y Usuario. Y las colas del hombre, una muestra de la abrumadora realidad de la pobreza en España. Esos son titulares de prensa, insisto, de los medios más influentes del país durante fechas bien cercanas. A propósito de esta historia, Miguel Tellado, del Partido Popular, aporta más datos. España ya no va como una moto. España, según Sánchez, va como un cohete. Y yo creo que en realidad el problema, el problema es que tenemos un presidente del gobierno que está en la luna. Un presidente del gobierno que no conoce la realidad del país que preside. Nadie desde un gobierno podría sacar pecho sabiendo que la realidad es que España sigue siendo líder en desempleo en la Unión Europea, con tasas que duplican la media comunitaria. Nadie puede sacar pecho desde el gobierno de Sánchez sabiendo que la deuda se situará en el 105% en este año 2024 y que además seguirá creciendo también a partir de ahí. Nadie puede sacar pecho desde el gobierno diciendo que España va como un cohete sabiendo que las tasas de pobreza infantil se disparan en nuestro país. Nadie puede decir que España va como un cohete sabiendo que cada vez son más las familias que están en situación de riesgo de exclusión social. Nadie serio y responsable puede decir que España va como un cohete sabiendo que cada vez son más las familias que tienen dificultades para llegar a final de mes con una inflación que se dispara y que ha encarecido la cesta de la compra como la ha encarecido. Pues datos más que objetivos para decirle al presidente del gobierno, señor Sánchez, una vez más está mintiendo. Y el problema de todo esto es el drama de muchos seres humanos, aquellos que se creen sus propias mentiras y terminan viviendo una realidad ficticia como, sí, efectivamente, se ajustará a verdad. Insisto, échese una revisión, señor Sánchez. Creo que esto, insisto, se llama psicosis. Buenas noches a todos. Bienvenidos al Mundo al Rojo. Pues ya ven todos ustedes que el Mundo al Rojo hoy, para no perder la costumbre, comienza calentito. Imagino que siendo jueves se estarán preguntando que dónde está el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, porque a mí me toca los viernes. En el día de hoy, Jesús Ángel Rojo junto a su esposa se encuentran en estos momentos en Mónaco, invitados por el príncipe Alberto a una cena que está teniendo lugar en estos momentos. Pero el lunes, aquí le tienen, como siempre, como un reloj. Hasta entonces, venga, vamos a hincarle el diente a la actualidad, porque la verdad es que aburrir, ya les adelanto yo, que no nos vamos a aburrir. Hoy estará con nosotros Roberto Centeno como para aburrirse. María Montero, Antonio Muro, Lucio Muñoz, Arancha Cabello, Carlos Paz y también vamos a contar con Alberto Serrano. Con él hablaremos de un libro interesantísimo que les va a encantar, se llama Un político en minúsculas. Y sí, sí, es un título muy afortunado para los tiempos que corren. Será el broche del programa hoy, pero hasta entonces tenemos mucho que compartir con todos ustedes. Saludamos a Carlos Paz. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches y un placer, como siempre, estar aquí en este programa. Para nosotros, ya lo sabes también. Oye, tremendo, hemos comenzado contestando sin opinión al presidente del gobierno. El tío dice que no va como una moto, que ya lo dijo en tiempos, recordamos. No, no, ahora va como un cohete. Pero oiga, los datos son objetivos los que hemos leído a nuestros telespectadores y las palabras de Tellado ampliaban esa información. Oiga, esto es para que se le caiga la cara de vergüenza, ¿no? O sea, nos toma por cretinos realmente. Muchas veces se dicen las frases sin decir el final. Yo coincido con el presidente en que va como un cohete, va como un cohete hacia el abismo. Ahí la has dado, ahí la has dado. Quizá la frase no la había terminado. Por una parte, hablan de cifras macroeconómicas que muchas veces no reflejan la realidad cotidiana y son unas cifras que pueden llevar a engaño. De hecho, son interpretables, se tergiversan por parte siempre de los gobernantes y se da una interpretación al gusto de quien gobierna para justificar la situación. La situación es la que es, has relatado la situación de esas 700.000 empresas, has relatado la situación de la inversión extranjera, de la deuda, has hablado, de la situación doméstica. Recorto de histórico. Y con datos, y eso no es interpretable. Pero muchas veces entre que venimos de una situación económica, se siguen todavía en el 2024 escudando en cifras existentes con la pandemia, que es enteramente ridículo hacer eso, y existen unas cifras que no son interpretables, que son absolutas, como es la situación del paro, del desempleo. Pero hay que decir que ya nos hemos acostumbrado también a ver unas cifras de desempleo de millón y medio, de dos millones y medio, de tres millones. Empezando por los sindicatos que no ponen el grito en el cielo, salen ese recientísimo 1 de mayo con una pancarta a decir que van a luchar contra el desempleo. La ministra de Trabajo, indefectiblemente, sale ese 1 de mayo a decir que lucha contra el desempleo, pero el desempleo no importa a nadie. Y cuando digo a nadie, el gobierno, por supuesto, lo está demostrando. Pero es que ningún partido, en ningún programa político, habla del pleno empleo, por ejemplo. Esto es una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención y que me sonroja. Con todo y con esto, Bruselas ha llamado la atención al gobierno, precisamente por esas cifras del desempleo y porque el crecimiento, los datos de crecimiento han sido menores de los estimados. Con lo cual... Pero mira cómo saca pecho el tío. O sea, no solamente miente como un bellaco, porque naturalmente con independencia de lo que pudiera decir Bruselas, que no es para tirar cohetes sino todo lo contrario, porque le ha pegado un tirón de orejas brutal sobre la tasa de paro en nuestro país, la realidad, como bien decía Carlos Paz, están en los datos, en los datos objetivos, en lo que ustedes y nosotros estamos viviendo cada día. Efectivamente. Si es que se pueden dar cifras macroeconómicas que puedan disfrazar la realidad. Pero la realidad la saben todas las familias de este país. Esas cifras de pobreza. Recuerda cuando se hablaba de la pobreza energética. Ya nadie ha hablado de la pobreza energética. La situación de la vivienda. Pero seis españoles de cada diez no pudieron encender la calefacción este invierno. Al presidente del gobierno le parece que España va como un cohete. Pero la gente no puede, no podemos comprar alimentos frescos. Según lo dice la OCU, no lo digo yo, no lo digo yo en absoluto. Por lo tanto, seis de cada diez personas no han podido encender la calefacción este invierno. Por tanto, han pasado frío. Pero al presidente del gobierno tiene la despachate de decir que España va como un cohete. Hay que tener poca vergüenza y hay que ser miserable. Sí, son esas cifras que muchos manejamos cuando nos acercamos a estas cuestiones económicas. Que por mi parte dejo muchas veces de soslayo aparte esas cifras macroeconómicas para ver esos índices de la población, esos porcentajes de la población que se encuentran o inmersos por debajo del umbral de la pobreza o rozando ese umbral de la pobreza. Que además hay algunos indicadores del umbral de la pobreza que se están rebajando. Pero con todo y con eso, cada vez el porcentaje aumenta. Unas cifras que en España no se veían, pues no sé hasta cuándo habría que retrotraerse. Pero desde luego, 40 años por supuesto. Hombre, hay récord históricos como por ejemplo en la deuda pública. Récord histórico de lo que debe España desde que Pedro Sánchez está en el gobierno. Insisto, récord histórico. Pues miren, vamos a seguir con cifras. El gobierno solo ha entregado en el primer trimestre el 0,1 de los fondos de la Unión Europea. Voy a volver a repetirles el dato para que no quede la más mínima duda. El gobierno solo ha entregado el 0,1 de los fondos de la Unión Europea de 2024. El mismo gobierno que ha subido 30 veces más en España que en el conjunto de la Unión Europea. El mismo gobierno es el que tiene la cara dura de no entregar más que el 0,1% de los fondos. Ay, Dios mío. El señor Centeno está con nosotros siempre un gusto. ¿Cómo está señor Centeno? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Roberto Centeno, bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo cogemos esto? Bueno, mira, primero, naturalmente, pues hay que hablar de los fondos europeos y de la cifra que verdaderamente causa absoluto sonrojo. Pero, mira, hay una cosa que no puedo dejar de… Es que la he oído sin querer, ¿eh? Uno de las personas que está en el estudio, no sé quién es porque no veo el estudio desde donde estoy, decía, hablaba de que hace 40 años, comparaba que no estábamos tan mal o algo así como hace 40 años. Carlos Paz comentaba, efectivamente, como hemos dado datos económicos para rebatir al presidente del gobierno que anda diciendo por ahí que la economía va como un cohete, pues Carlos Paz efectivamente daba datos y decía que no se había pasado peor desde hace 40 años. Ya, pero es que no es así, desgraciadamente. Vamos a ver. Es que yo no entiendo cómo la gente no conoce estos datos porque son verdaderamente tremendos. Mira, en el año 75, en el año 75, vamos a poner las fechas, que fue el año en que muere el general Franco, España había pasado desde ser un país subdesarrollado a ser la octava potencia económica mundial, la octava. Hoy somos la dieciséisava. Entonces, no es que nos podamos comparar con el año, con hace 70 y, bueno, con hace 40 años. Es que estamos muchísimo peor, muchísimo peor. En aquel momento, en aquel momento, queridos amigos, España tenía la misma renta per cápita que Irlanda, el 12%. Perdón, 12.000 dólares de renta per cápita. La misma. Hoy tiene Irlanda tres veces más que nosotros. Pero en la época, en los 15 años anteriores, al año 75, España creció a una media del 7,5% anual. En los 40 años o 45 años posteriores a la transición, ha estado creciendo al 0,8% de media. Es decir, ha sido un hundimiento brutal. Nos están superando países que estaban absolutamente, digamos, en la miseria. Nos han superado seis durante el periodo de Sánchez y nos van a superar diez más según la OCDE. Que lo he repetido varias veces, pero lo tengo que repetir más veces. Y lo tendremos muy en cuenta. Vamos a meterle el diente a ese reparto, por favor. El 0,8%. Bueno, la cifra es verdaderamente sonrojante. No es de extrañar, porque eso es lo que sucede cuando hay gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas significan, para que no se equivoquen ustedes, incompetencia, empobrecimiento, paro y miseria. Eso es un gobierno progresista. Bien, el 0,1% significa que de 33.861 millones que habría que invertir en el año 24, se han invertido 34, querida María José. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! Pero luego, cuando miras los detalles, es que ya te entra la ira y la desesperación. No sé cómo llamarlo. Mira, gestión de aguas, que es esencial para este país. Cero. Viviendas de protección oficial. Se van a invertir 205 millones, con lo cual se construirían probablemente unas 1.000 viviendas en este año de protección oficial. Franco construyó 4 millones y media. Y no soy franquista, pero hay que poner las cosas en su contexto. Pero luego hay otras cosas que me irritan más, si cabe, porque claro, estas cifras que son absolutamente sonrojantes, que son de vergüenza, luego mienten tremendamente. Luego hablaré de las mentiras. Pero es que el tipo en la Unión Europea, que es un italiano que tiene que controlar esta historia, un tal Paolo Gentilomi, un italiano, en una rueda de prensa el otro día, va al tío y dice que como España tiene un mercado laboral fuerte, y dice, vamos a ver, Paolo, Paulito, ¿pero tú eres tonto o qué te pasa? Porque además esto me produce un aire tremendo, porque Paolo Gentilomi cobra entre 250 y 300.000 euros al año, aparte de que tiene una legión de gente que trabaja para él. ¿Cómo narices puede decir que España tiene un mercado laboral fuerte, tonto de lava, si tenemos un paro que es el mayor, más el doble del de la Unión Europea? Yo es que no lo entiendo. Y luego dice que España va a crecer debido a impulsado por la demanda interna, dice el Paolo Gentilomi. Vamos a ver, pues claro que va a crecer lo que crezca impulsado por la demanda interna, pero lo que no dice es que de esa demanda interna, el gasto público, el despilfarro público, va a ser el 2,7%, y eso que no lo han contabilizado todavía las cifras de las autonomías y los ayuntamientos. Y dice, dice, Paolito, dice, espero que los fondos europeos apuntalen la inversión. Bueno, yo no sé qué hay que hacer con Paolo Gentilomi. Hoy ya no meten en la cárcel a la gente por esto, sino que les pagan 250.000 euros al año. Pero vamos a ver, Paolito, cómo los fondos europeos… Tú eres el que ha encargado de saber esto. ¿Cómo invirtiendo el 0,1% en el primer trimestre de este año? ¿Qué significa que este año no se va a invertir ni de lejos lo que estaba previsto? Y vas y dices en una conferencia de prensa que los fondos europeos esperas que apuntalen la inversión. Verdaderamente, Paolo, es una vergüenza. Es un escándalo. Y, Paolo, aparte de que seas tonto, que a mí eso no me importa porque hay muchos como tú en la Unión Europea y que son unos corruptos, que no sé si serás tan corrupto como tu jefa, la Ursula von der Leyen, que es la política más corrupta de Occidente. Y que, bueno, que tú digas eso cuando tienes la obligación de saber. La obligación porque te pagan para eso y te pagan como un rajá. Que los fondos europeos se han invertido en solo el 0,1%, 34 millones de 33.800. Y dices que esperas que eso se apuntara a la inversión. Verdaderamente, en otras circunstancias, te habrían echado a patadas o estarías en la cárcel. Sin duda. Brillante, soberbio análisis, como siempre, el de Roberto Centeno. Don Roberto, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Muchas gracias de corazón. Adiós, hasta luego. Adiós, buenas noches. La verdad es que, ya ven, o sea, esto no cesa. Vamos, si te parece, Carlos Paz, a hincar el diente a la resaca postelectoral que, la verdad, sitúa al país en un lugar absolutamente ingobernable. Al PSOE le tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque Puigdemont desata el pánico. Miren, el órdago de Puigdemont de presentarse a la investidura ha desatado todas las alertas en el PSOE. Internamente saben que el Partido Socialista de Cataluña no puede ceder porque sería un suicidio político. Pero dudan de la palabra de Sánchez y ven perdida la legislatura nacional. Carlos, ¿cómo se puede dudar de la palabra de Sánchez? Estoy francamente sorprendido. Pues habiendo vivido en España los últimos seis años, pues no puedes hacer otra cosa que dudar de la palabra de Sánchez. ¿Qué va a pasar ahora, no? Lo que intentamos dilucidar en este tipo de programas. Bueno, estaba con una persona extranjera del centro de Asia explicándole de una embajada y me preguntaba la situación de Cataluña. Y es inexplicable a los ojos. Se lo has podido explicar. Lo expliqué, pero no lo comprendió. ¿Cómo una persona que está en busca y captura y perseguido por la justicia puede llegar a ser, podría darse el caso, de ser el presidente de una parte del territorio nacional? Enteramente habrá calabrante. Pero todas las circunstancias las ha propiciado el señor Sánchez y lo que todavía nos queda por ver, porque no es descabellado pensar, aunque digan que no. Y cuando dicen que no, es muy posible que sea que sí, que Puigdemont vuelva y aquí no haya pasado absolutamente nada. Que hagan como si no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, pues es una postura francamente interesante. Seguimos en Cataluña con la trama de Esquerra Republicana de Cataluña para investir a ella. Se abstendrá en la votación solo si Junts también lo hace. Anda, que entre esta idea de bombero y este me voy de Junqueras o de Junqueras o bueno, en fin, no, de este tipo hermoso, Alain Delon, en el que se supone que él pertenece a una raza muy superior, no hay más que verle. Yo caigo extasiada. Es la erótica del poder, creo. Bueno, pues además de que este individuo tenga una cara que se la pisa, que se va, que se queda, que primero dice que va a abandonar la política, ahora que no. El problema no es que estos políticos sean malos, es que además son tontos. Es que además son tontos. Esquerra Republicana de Cataluña quiere que los diputados de Junts voten lo mismo que ellos en el próximo debate de la investidura de Salvador y ya en el Parlamento y apuestan por una abstención, un voto que permitiría al socialista ser elegido presidente de la Generalitat y evitaría que el PP y los comunes tuvieran mando en plaza en el futuro gobierno de la Generalitat. La abstención del separatismo catalán permitiría a ella gobernar en solitario y con Luz y Esquerra en la oposición. La contrapartida que los de Oriol y Junqueras ofrecen a Puigdemont sería conformar el Frente Común en el Congreso que desde hace tiempo reclama el expresidente catalán. La conformación de este bloque radicalizaría muchísimo el discurso de ambos partidos y encarecería, sin duda, el precio de los 14 diputados independentistas para sostener a Pedro Sánchez que cada vez le pesa más al tío el trasero. Bueno, aquí tenemos otra con Esquerra pero además, quiero decir, Esquerra de Monse odia la muerte. O sea... Hay una lucha evidente entre Esquerra Republicana y Junts. Esquerra Republicana se ha dado un batacazo tremendo. Ha perdido 13 diputados en el Parlamento catalán. Junts no solamente ha consolidado su posicionamiento sino que ha aumentado el respaldo electoral y la gran baza de Junts es que ese descalabro sea todavía más pronunciado. De ahí el planteamiento de Esquerra que diga que si no votan a favor de la investidura, si votan neutrales, esa lucha interna quedará igual. Pero por un lado quieren dar una imagen de unidad del independentismo frente a los partidos españolistas y por otra se podría contemplar como una cesión en los postulados independentistas aquel que pactase de una manera en solitario con el Partido Socialista. Así que es muy posible que eso que está planteando Esquerra sea estudiado cuando menos por Junts. Junts tiene que hacer alguna jugada muy buena para que ese descalabro todavía sea más pronunciado por parte de Esquerra. Hasta donde sé, leyendo las noticias del día parece que todo apunta, vamos, no parece. El propio prófugo delincuente que salió de España agazapado en el maletero de un coche y huyendo de la justicia española, es decir, Puigdemont, ya lo está diciendo, que está manteniendo, no sé si ha dicho, reuniones o contactos para presidir el gobierno. Sí, eso es lo que se pretende desde el primer momento. Desde el primer momento tú dices que escapó, bueno, escapó con una necesaria connivencia. Perdón, perdón, le dejaron escapar, sí. Entonces desde ese momento hasta el día de hoy, pasando por todo el proceso de la amnistía, pasando por cómo Puigdemont ha ido marcando los tiempos al propio gobierno, al Ministerio de Justicia, al presidente del gobierno, pues a día de hoy sigue marcando los tiempos e imponiendo, porque el apoyo en el Congreso Nacional es fundamental de Junts. Por lo tanto, Sánchez va a ir cediendo y cediendo y cediendo todo lo que vaya marcando Carlos Puigdemont, por supuesto. Hablar de Puigdemont naturalmente es hablar de amnistía, de la enorme traición de Pedro Sánchez, este hombre que no deja de mentir, en cualquier caso parece ser que a una parte de España le va a la marcha más que a un tonto una gorra cuadros. Lo digo porque yo creo que a estas alturas y el pasado verano ya se sabía perfectamente que este tío no deja de mentir. Entonces no es menos cierto que también hay mucha gente ahí apoyando, es decir, os va a la marcha, quien sea va a la marcha y gusta que mientan. Les recuerdo que este gacho, que este individuo, que este ser, que es un mentiroso patológico, en mi opinión francamente peligroso, que debería tener un estudio psiquiátrico interesante, porque lo mismo es un problema en manos de quien está el gobierno de España. Ya no hablo por la gestión pública, hablo por, en fin, este tipo de circunstancias. Bueno, va a perpetrar la mayor traición, efectivamente, la aprobación de la amnistía. Hace unos días el escritor y académico Arturo Pérez Reverte definió a Pedro Sánchez como embustero, tramposo, sin escrúpulos, que aguantará hasta que agote los conejos de la chistera y no quede nadie a quien vender o traición al. El escritor dice que es todo esto, pero que, en el fondo, es un genio. Yo creo que no, que va. Yo creo que los españoles somos muy tontos. No es una cuestión de que él sea muy brillante. A lo mejor el problema somos nosotros, el Senado. Beto este martes la ley de amnistía por inconstitucional y por una tramitación tramposa, estirando el reglamento y la ley al antojo y conveniencia de Sánchez y sus socios. O mejor dicho, con pinches, en este atraco a la democracia, la ley regresa al Congreso donde se aprobará, Carlos, definitivamente. ¿Esto ya es un hecho consumado? Sí, absolutamente. La treta de que esa ley vaya al Senado, se podía haber hecho algo más por parte del Partido Popular, podían haber bloqueado mucho más, podían haber estudiado la cuestión y había resueltos jurídicos que le hubieran permitido retrasar más esto, pero sabíamos todos que iba a volver, como así lo marca la ley, al Congreso y iba a ser indefectiblemente aprobada. Se va a consumar una traición, yo creo que la descripción de Pérez Reverte es muy acertada, desde aquí muchas veces hemos hablado de lo que nos parece, la actitud que mantiene el presidente del gobierno y la amnistía, aquella que dijeron que jamás iba a producirse, pues la han anunciado, la han realizado y la van a votar, la van a aprobar precisamente por lo mismo que decíamos antes, porque Carlos Pudremont está marcando los tiempos y es algo imprescindible para el sostenimiento del gobierno existente, por lo tanto se va a hacer o sí o sí. Y con esto naturalmente queda totalmente fracturado el principio de igualdad en España y a partir de aquí, quiero decir, y a partir de aquí qué, ¿no? Claro, hemos estado desgranando durante meses que la aprobación de la amnistía lo que supone desde un punto de vista jurídico y por supuesto en ese principio de igualdad se parte. Habrá muchas circunstancias por las cuales los españoles se planteen por qué hay personas que pueden saltarse la ley y ellos no pueden hacerlo. Por ejemplo, por qué va a ser ilegal no pagar impuestos. Lo primero que se me ocurre. Claro, totalmente de acuerdo. Por qué la ley se nos va a aplicar a los mortales y no a ese tipo de gente. Desde luego. O sea, ¿cómo se va a explicar esto? Si no hay un principio de igualdad, si un tipo comete un delito y le amnistían, pues el resto esperamos cometer delitos y que nos amnistíen de la misma manera. ¿Saben por qué? Porque entendemos que todos los españoles somos iguales ante la ley. Sencillito, vamos, yo creo que sencillito. El PP impulsará acciones legales contra el Congreso si mantiene el bloqueo al Senado para llevar la amnistía. Al Tribunal Constitucional, el PP no quiere dar por resuelto el choque entre el Senado y Congreso por la amnistía. El Grupo Popular en el Senado ha anunciado hoy mismo que va a estudiar acciones legales contra la mesa del Congreso porque ha incumplido las normas para poder tramitar el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. El Partido Popular considera que la vía para que el Senado acuda al Tribunal Constitucional ha quedado bloqueada por la maniobra de Francina Armengold que ha dado contestación al requerimiento que le envió la Cámara Alta a través de la mesa sin pasar por el Pleno para que se pronuncien todos los grupos parlamentarios, Carlos. Aquí no se... O sea, no dan una derecha a si se lo manda el médico. Bueno, pues esas son las tretas del Iguleyo que se pueden hacer para ir retrasando la cuestión. Pero, por otra parte, tampoco confiemos nuestras esperanzas en el Partido Popular porque no ha manifestado ni en este ni en otros muchísimos casos un gran fervor por oponerse a ninguna cuestión que plantee el Gobierno. En esta circunstancia, pues va a hacer algunos brindis al sol, va a hacer gestos, pero que van a retrasar siquiera un mínimo esa traición que se consumará con la aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía. Fíjense cómo está el patio que, traidor, ni obrero, ni español, los gritos a Bolaños, mientras esperaba en un semáforo el descontento de los españoles con el Gobierno, ya no se limita a Pedro Sánchez. Las alarmas han saltado en Moncloa en los últimos meses tras comprobar que la muestra de rechazo comienza a afectar cada vez a más ministros. No les voy a contar los insultos a Pedro Sánchez que hemos visto en este programa, pero recuerden, PSOE, traidor, ni obrero, ni español, a Bolaños en una parada tremendo. Venga, le echamos más leña al fuego, que yo sé que a ustedes les gusta. Pues sí, caso Egueno, denuncian al ministro Torres, por supuesto, uso de la base clandestina de datos de la Guardia Civil. Sí, tenemos para interior bastante leña que repartir en este programa. María León, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Perdón, Montero, discúlpame, que no sé por qué te he cambiado de pronto el nombre. Bienvenida, querida. Recordamos a todos nuestros oyentes de Cierre Digital una noticia que además habéis llevado en la portada. Cuéntanos, esto no cesa. Pues no, desde luego, mis queridos compañeros, porque además este caso fue denunciado ya hace un año. Hay una investigación abierta. Sí. Sí, sí, te estamos escuchando, María. Ah, sí, sí, gracias. Decía que hay una investigación abierta ante la Agencia Española de Protección de Datos y fue en este caso un guardia civil de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas el que destapa este escándalo. Me explico, hay una base oficial de datos que se llama SIGO y una base clandestina de datos también que se crean en esta comandancia pues justo cuando estalló la pandemia, en el año 2020, y bueno, venía funcionando hasta hace un año aproximadamente que fue denunciado. Y en este caso, pues, le ha salpicado varios mandos de la Guardia Civil de esta comandancia de Las Palmas. Pero es que además, como en ese momento era el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres y su consejero de Seguridad e Emergencias, Julio Pérez, aparte del director que tenían, pues este guardia civil ha considerado que también deben formar parte de esta denuncia por haber accedido de manera ilícita a una base de datos no oficial a espaldas. Y es que se compartían datos sin fiscalización y sin control, datos sensibles, pues como operaciones policiales, como datos de víctimas de violencia de género, qué pateras llegaban y qué detenciones había, procesos judiciales, visitas de presidentes y ministros a las Islas Canarias, en fin, era una barra libre de datos a la cual también tenía acceso hasta la base no oficial el propio delegado del Gobierno de Canarias, Ángel Mopestana, que también forma parte de esta denuncia. Y para más, ¿qué pinta aquí la Policía Autonómica de Canarias? Pues lo mismo, accedía de manera no oficial a esta base, puesto que no tienen ni base de datos y además no existe ningún convenio por parte del Ministerio de Líder con la Policía Autonómica de Canarias y con el Gobierno canario para ayudar a este tipo de información sensible. Por lo tanto, esta macrodenuncia que ha sido ampliada sucesivamente durante un año aún está siendo investigada por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué sucede? Que al ser denunciado el propio expresidente de Canarias, actual ministro, pues estaríamos ante un supuesto gravísimo pues porque nunca se han dado explicaciones y directamente, como estabais comentando, salpica el Ministerio del Interior. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. ¿Qué diría aquel? María, vamos a seguir muy de cerca esta información. Vamos a ver al final lo que da de sí, pero como bien decías, es que apunta muy alto esta información que estás compartiendo con el Mundo al Rojo. Sí, muchísimas gracias. Seguiremos de cerca porque además todavía no ha habido ceses y divisiones, como estaréis imaginando, pero fijaos qué importante es que la Agencia Española lleva ya un año investigando y se temen, se temen sanciones importantes. Así que os seguiremos contando cómo acaba esta base de datos ilegal llamada el geno. Pues aquí continuaremos y te escucharemos en este programa. Gracias María, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo. Bueno, esto es un no parar. A veces recuerdo que con los telespectadores decimos, caray, recuerda un poco esa España de 1996 cuando la opinión pública se levantaba cada día con un nuevo escándalo. Pero al menos entonces, que yo no le voy a quitar delito, aquella situación política, económica y social tan terrible que ha vivido España, pero oiga, por lo menos la altura intelectual de los protagonistas es absolutamente incomparable con la banda de memos, de memas y de memes a los que tenemos que hacer referencia. Bueno, en aquellos tiempos, en los años 90, tampoco presidía el gobierno Heidegger ni estaba Ortega y Gasset. No es que fueran unas lumbreras, pero claro, comparado... Yo creo que no se puede... Vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a comparar a Felipe González con Pedro Sánchez? ¿Cómo vamos a comparar un listado de personajes, algunos corruptos, absolutamente lo que tú quieras, pero vas a comparar con la indigencia intelectual? Hay un informe que habla de la falta de conocimiento de la ministra de Sanidad. Esta es la gran mema. La médica madre y en fin. Y es que cada vez que hablamos de un ministro, tenemos que sonrojarnos. Sí, sí, claro. Se ha bajado tanto el nivel que esto empezó con Zapatero, con aquellos ministros, que me estoy recordando, a Viviana Aido, por ejemplo. Cierto. Claro, se abrió la puerta a que cualquiera, y en el peor sentido de la palabra, cualquiera pudiera ser ministro. Luego vino, en tiempos contemporáneos, Irene Montero. Al lado de Felipe González, Felipe González parece Pericles, indudablemente. Hombre, por favor. Pero no es Pericles, no era Pericles, no era la reencarnación de Pericles. No, no, no vamos a discutir ahora sobre la dimensión. Pero comparado con los que hay hoy, indudablemente, pues parecían Justiniano y Pericles juntos. Lo de los escándalos sí tiene un cierto parecido, la continua afluencia, proliferación de escándalos, sí recuerda aquella época de los 90, en donde alguna vez he contado, para los más jóvenes que no lo recuerden, que en el periódico El Mundo, que surge al principio de los 90, el 90, el 91, ante la cara... ¿Por qué era de los 80 el mundo? El mundo surgió, yo creo que siquiera fuera del 89, pero no antes. O 90, el 91 y en... Porque se aprende en el mundo al rojo. Ah, que en aquellos años principios de los 90 había una sección que era corrupción entre deportes e internacionales. Y la tuvieron que ampliar. Continuamente eran o la ampliación de los escándalos anteriores o la aparición de los nuevos. Pues esto es lo que estamos viendo hoy. Y además es que, como se suceden celéricamente, uno tapa al otro. Ya no hablamos del Tito Berni, por ejemplo. Sí, pues hoy vamos a hablar. Ah, pues será en el único programa. Hoy vamos a hablar. Y mira, hablando de escándalos absolutamente brutales, Marlaska, ya que estamos hablando de elecciones, ahora no vamos a hablar de las catalanas. Marlaska evita dar información sobre las auditorías e incidencias de Indra durante las elecciones del 28M. El Ministerio de Interior ha recurrido a la Audiencia Nacional para no aportar información sobre las auditorías de Indra desde el año 2018. Nuevo Varapalo para el Ministerio del Interior. El Consejo de Transparencia insta en una nueva resolución al Ministerio del Interior a aportar información sobre las auditorías oficiales que se han hecho sobre los comicios electorales gestionados por Indra en España desde 2018. O lo que es lo mismo les recuerdo a ustedes desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno de España. La decisión del organismo público viene propiciada por la reclamación de un particular que exige al Ministerio de Fernando Grande Marlaska nuevos datos sobre la gestión de la empresa multinacional encargada de realizar el escrutinio provisional en España durante las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Y de esto de este asunto verdad hemos hablado muchísimo en este programa y nada pues simplemente se niega. Sobre esta cuestión he visto que nuestro amigo Guillermo Rocafort efectivamente tiene varias cosas al respecto le sigo en esa cloaca que es el rey del portal de la transparencia y es muy interesante desde aquí invito a que sigan a Guillermo Rocafort pero lo grave de todas estas cuestiones porque estamos hilando un caso de corrupción tras otro es que no hay ninguna respuesta ni jurídica por supuesto que eso es el preámbulo a la destrucción de un sistema político pero de la gente la gente tampoco es que se rasgue las vestiduras pareciese que la gente vive al margen de todos estos casos de corrupción de todas estas irregularidades de todos estos supuestos delitos y algunos como es este caso son de una gravedad tremenda la gente vive al margen de todo esto esto es lo más triste de todo que no hay una voluntad por parte de la población de rebelarse a poner fin a todos estos casos y estos escándalos Fíjense vamos a cerrar esta primera parte del programa sometiendo al criterio de Carlos Paz la siguiente noticia hemos dado muchas vueltas hemos hablado mucho del bipartidismo hemos visto como crecían aparecían otros partidos políticos que iban a regenerar la política española hemos visto en lo que han quedado miren el rey ausente una tarea para Felipe VI conseguir que Fijo y Sánchez vuelvan al bipartidismo dicen que el padre Juan Carlos I desterrado por su hijo dicen que ya se habría aplicado a la tarea dicen la pregunta es si el bipartidismo el bipartidismo progre es deseable y dicen en esta información no pero al menos saldríamos del gallinero que ha pasado con esta idea de no al bipartidismo no a concentrar el poder en dos partidos y vamos a abrir a la regeneración política con nuevas ilusiones como Ciudadanos Podemos Vox PN y todos bueno Vox está ahí pero vamos que al carajo uno detrás de otro desde la transición desde la misma transición se ideó este régimen político que estaba ideado desde fuera de España pero quienes idearon esto conjuntamente con todo toda la trama política jurídica político jurídica que existe estaba inserto el bipartidismo nunca se ha intentado huir del bipartidismo realmente ahora con la perspectiva que tenemos Vox que sigue existiendo y quizá habría que apartarlo y dejarlo un poco al margen al respecto pero desde luego Podemos Ciudadanos aquel partido que duró tan poco que fue UPyD lo que venían era apuntalar el bipartidismo no venían hablaban de una nueva política hablaban de todo este tipo de cosas de romper el bipartidismo expresamente pero lo que venían era apuntalar en aquel momento el bipartidismo estaba cuestionado había un hastío por este PP-PSOE que en el fondo defienden exactamente lo mismo y desde luego que conservan los mismos principios elaborados por el uno cuando llega el otro los mantiene estos partidos lo que han hecho es apuntalar ese bipartidismo olvidar aquellas dudas que había acerca del bipartidismo y dejarnos para otros 20 años un bipartidismo robusto fuerte que es el que tenemos ahora y que no hay visos de que vaya a ser roto ni mucho menos disculpen la confusión efectivamente he dicho UPyN en que estaría yo pensando UPyD quería decir hacemos un alto en el camino y les damos una buena recomendación porque el verano ya está aquí la pregunta es operación bikini quieren pasarla les gustaría perder unos kilitos de más si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo porque hombre pues porque en tan solo dos días es que van a poder bajar de peso gracias al pack express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no vas a pasar hambre porque el pack express se adapta a ti se adapta a usted además por la compra de un pack express regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos en 0,0 esto no ha hecho más que empezar vamos con Begoña bueno no perdón vamos con Sánchez y familia esposa hermano y suegro y un tío de Murcia perdón te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol moeten 병 a la la